¿Saben lo que nació en 1996? Yo. ¿Y saben qué nació? Después de casi 20 años, en el 2016... Mi obsesión con la vela. Se podría decir que estoy obsesionada con la vela. Lo máximo que no he comido a vela ha sido como una semana. Y luego he tenido que volver a ella porque soy abierta. Y también el hijo de Emilia Kunis y Ashton Kutcher. Me acabo de dar cuenta que sus apellidos terminan en K. Y saben que no tiene vitamina K la avena. Pero en 78 gramos tiene un montón de otros nutrientes. Como el 20% del zinc y el 20% del hierro que se recomienda diariamente. Esa misma cantidad de avena, es decir, 78 gramos que es más o menos como una taza de hojuelas. Tiene 303 calorías. Sí, tal vez ustedes querían saber eso. Pero lo más importante es que tiene 51 gramos de carbohidratos. El 51 tiene un 5 y a mí me encanta ese número. Y también tiene 13 gramos de proteína. 13 gramos de proteína vegetal. 3 es el número favorito de Taylor Swift. Y 5 gramos de grasas. 5, les digo, es mi número favorito. Y casi me olvido. Por esta misma porción también tienes 8 gramos de fibra. Y estos gramos son súper importantes porque ya saben, tienen que ir al baño. Ajá. Tal vez ese es el número favorito de tu ex. El video de hoy está dedicado para todas las personas que aman la avena porque en serio es muy versátil. Puedes hacer un montón de cosas con ella, cosas dulces, cosas saladas. Y de verdad, espero que con este video la ame mucho más y tal vez se obsesionen como yo. Con ella. Mi bebé y en serio, bebé avena. Otro dato importante acerca de la avena es que hay distintos tipos de avena. No solo las ojuelas. Hay avena escocesa que es la avena prácticamente como casi salida de donde viene. Y también existe la avena en harina y también la avena que se le llama quick oats. Solo le echas agua caliente y listo. Y también a este tipo de avena la puedes usar junto a la molida o a la harina de avena para hacer coladas. Una cosa que quiero dejar en claro es que no siempre me gustó la avena. Antes, cuando era pequeña, mi mamá nos preparaba a mi hermana y a mí o incluso a mis primos una especie de colada con avena. Y de verdad, no me gustaba. Y pensaba que toda la avena era así y que solo se podía comer con pasas como en las películas a veces que la muestran. Así que por eso tenía un poco de miedo acerca de comenzar a comer avena. Pero decidí darle una oportunidad y ahora no nos podemos separar. Y no sé por qué eso rimó un montón. Hace un tiempo incluso vi un documental acerca de una marca llamada Oatly que fabrica leche de avena. Sí, bebida vegetal hecha a base de avena. Y es una de las marcas más populares en el mercado ahora mismo de leches vegetales. Es mucho más sustentable que la leche de almendras o que la leche de otro tipo de fruto seco. De hecho, yo también intenté hacer mi propia leche de avena. Y señores, 10 de 10. Si quieren ver el proceso, tengo un video acerca de eso, así que se los voy a dejar por aquí. Y en sí, todos los negocios de leches vegetales, bebidas vegetales, están creciendo un montón desde hace años. Así que si ustedes quieren montar su empresa de leche de avena, háganlo ahora. Esta compañía es de Suecia, ya saben de dónde viene PewDiePie. Me encanta PewDiePie, me encantaba. Yo solía pasar 6 horas viendo PewDiePie. Voy a hablar sobre el elefante en el cuarto. Y sí, esa planta no va ahí. Solo la traigo de la sala y listo. Pero ahora sí voy a hablar sobre datos mucho más precisos acerca de la avena. Es que está llena de antioxidantes y tiene uno que se llama ácido ferúlico. Lo escribí porque luego no podía pronunciarlo. Y también tiene una cosa llamada avena entramidas. Estos dos antioxidantes ayudan un montón a regular tu presión arterial. Es decir, que la mantienen baja o en un nivel muy adecuado. ¿Saben lo que baja mi presión arterial? Atardeceres y chon mentes. Otro de los datos verídicos. Dice que la avena tiene beta-glucan, que es algo que hace que tu intestino esté feliz. Ya saben, barre todo. Es una fibra soluble. Y las fibras solubles, nosotros amamos las fibras solubles. Al menos nuestro tracto digestivo. Esto promueve que las bacterias buenas estén felices. Ya saben, tan felices como yo cuando mi novio me regala chocolate, manzanas verdes o me manda memes. Otra cosa súper importante acerca de la avena es que nos mantiene llenos por mucho tiempo. Es decir, yo un día me perdí en mi intercambio en Los Ángeles por seis horas y había desayunado avena. Así que no tuve hambre durante todo el trayecto. Y tuve la suficiente energía para caminar de regreso a casa un montón de kilómetros. Sí, no se pierdan. Siempre lleven su celular y traten de preguntar en dónde están. Porque yo estaba en el mismo radio dando vueltas un montón. Pero sí, la avena te ayuda un montón a mantenerte lleno con energía por mucho tiempo. Y eso es increíble. En mi opinión es 10 a 10. Con la avena también puedes hacer galletas, puedes hacer pasteles, puedes hacer pancakes, waffles. La avena es muy económica y versátil. Puedes hacer un montón de postres con ella. Y no hay que pensar que la avena es solo dulce. Porque también puedes hacer cosas saladas. Yo no me canso de comerla. Siempre hay una forma en la que puedes variar tu tazo de avena y ponerle cualquier tipo de toppings para que cambien los sabores. Un pequeño hack que les voy a dar por si quieren tomar fotos bonitas de sus smoothie bowls. Pero notan que las frutas se hunden. Es que pueden mezclar un poquito de harina de avena con este smoothie bowl. No demasiado para que no cambie el color. Y esto va a ayudar a que la consistencia sea mucho más firme. Puedes poner las frutas que quieras sin problemas encima de tu tazón. La avena también sirve un montón en ámbitos cosméticos. Porque puedes hacer mascarilla con las hojuelas de avena. Yo de pequeña tenía un exfoliante de avena y era mi amor completo. Lo descontinuaron creo más o menos. Y además ya no uso esa marca porque no es libre de crueldad. Así que... Pero sí. Era en esa época en donde quería tocar la guitarra 24-7 y quería ser la próxima Carlos Santana. Porque no sé, tenía algún problema. Y quería ser como él. Si a ustedes no les gusta la avena ahora mismo, espero que con todo esto se animen más a probarla y a darle una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Hay que dar más oportunidad a ciertas cosas para ver si de verdad nos gustan. Excepto, excepto a sus exparejas. Porque si terminaron con ellas es probable que fue por algo que de verdad no tenía arreglo y intentarlo todo el tiempo en este tipo de cosas no creo que funcione. Pero sí, funciona la avena y otros alimentos como el apio. Yo amo ahora el apio y antes lo odiaba. Todavía me falta la berenjena. Pero algún día, algún día me gustará la berenjena. Yo sé. Yo sé. Ok, eso es todo por el video de hoy. En serio, muchísimas gracias por ver. Si les gustó, dejen un like y un comentario. Ya, ahora sí, me voy por ahí con mi avena. Ok, bye. En serio, bye.